Música Muy buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos al devocional de hoy. Nos vamos al siguiente pasaje bíblico. Si tienen su Biblia a mano o su libro de mi devocional diario, estaremos leyendo en Primera de Reyes capítulo 9 a partir del versículo 4 en adelante. La palabra del Señor dice así. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueréis y sirviéreis a dioses ajenos y los adoráreis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán para todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Una vez más encontramos en este pasaje promesas de parte de Dios a Salomón en forma condicional. Y al mismo tiempo, una severa y clarísima advertencia acerca de las terribles consecuencias que experimentarían si no se mantenían fieles en los caminos del Señor. Si nosotros decimos, y lo hemos enseñado en muchas ocasiones, que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Esto quiere decir que hay muchas cosas que vendrán a nuestra vida en forma de bendiciones, siempre y cuando hagamos nuestra parte, siempre y cuando nos mantengamos en orden, en obediencia, en humildad, en santidad, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que el pecado en muchísimas ocasiones deja una serie de secuelas, lo que llamamos consecuencias, y no podemos saltarnos, digamos, olvidándonos de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, apartándonos de sus caminos, y llevando una vida de desorden y de desenfreno, y pensar o llegarnos a engañar a nosotros mismos, creyendo que no nos va a pasar absolutamente nada. Todo lo contrario. El temor de Dios, el respeto a Dios, el sometimiento a Él y a Su palabra, nos indica que sabemos perfectamente que el pecado trae consecuencias, como también trae consecuencias positivas, la obediencia y el vivir cerca del corazón de nuestro Dios. Todo lo que hemos leído en esta mañana se cumplió al pie de la letra. No solamente tenemos la historia bíblica, sino la historia secular nos demuestra que efectivamente el pueblo de Israel se desvió, se dejó arrastrar a la idolatría, que dicho sea de paso, es un pecado terrible, porque está considerado como una especie de infidelidad a su Dios, una especie de adulterio espiritual. Dejan a su Dios, dejan a su autoridad, y se someten a otro culto, a otros dioses, a otras divinidades, y las consecuencias a corto y a largo plazo siempre fueron terribles. Prueba de ello, que las tribus del sur, Benjamín y Judá, fueron llevadas por 70 años al cautiverio, y uno de los motivos principales de dicho castigo fue que cayeron en la idolatría. Ya sus hermanos del norte, las diez tribus, las que conocemos como Israel, pues habían también caído en desobediencia. Por lo tanto, con el paso del tiempo, el país se dividió, norte contra sur, Israel contra Judá, y en vez de ellos hacer que los idólatras dejaran su paganismo y se convirtieran y abrazaran al Dios vivo y verdadero, fue todo lo contrario. Ellos se dejaron arrastrar, se contaminaron, envenenaron sus vidas con la idolatría, pecado que es una auténtica abominación ante los ojos de Dios. Les animo a que hoy si pueden, y les interesa el tema, vayan al capítulo 20 del libro del Éxodo, donde ustedes van a poder encontrar las prohibiciones divinas para no caer en el pecado de la idolatría, postrándonos, adorándonos, orando, suplicándole a imágenes creadas, hechas por las manos del hombre, que nos ayuden, que nos sanen, que nos bendigan, que nos prosperen, etcétera, etcétera. La idolatría es la expresión de la arrogancia, de la soberbia del corazón del hombre. Es querer llevarle la contraria a Dios. Es querer hacer las cosas a nuestra manera. Espíritu y actitud que no es nada nuevo. Ya Caín lo manifestó cuando, como creyente, se quería acercar a Dios, pero a su manera, no a la manera que Dios había establecido. Por lo tanto, las consecuencias del pecado siempre han sido terribles. Y estamos viendo hoy en día como naciones, familias y muchísimas personas, por no querer doblar sus corazones, por no querer humillarse ante la presencia del Señor, las vidas que llevan son vidas que realmente son vidas lamentables, vidas de tristeza, llenas de problemas, llenas de frustraciones y llenas de circunstancias negativas que no terminan de marcharse de sus vidas porque lo que cierra las maldiciones y lo que hace que se produzca un cambio a bien en nuestra vida es cuando le pedimos perdón a Dios, cuando nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, de nuestras desobediencias y soberbias y entonces Dios comenzará a transformar nuestro lamento en baile y comenzará a traer bendición y comenzará a traer estabilidad emocional y bendiciones de toda índole a nuestras vidas. Salomón lamentablemente al casarse, al unirse a tantas mujeres extranjeras, para tenerlas contentas, comenzó a construir templos a dioses paganos por todo el país y todo esto trajo ruina y todo esto fue un desastre, como siempre, a la nación. Ahora bien, la idolatría, pecado muy repetido por el pueblo de Israel, por las doce tribus de Israel, ellos pensaban que no iba a pasar nada si dejaban a Dios y comenzaban a adorar, a honrar, a servir a otros dioses, pues se equivocaron rotundamente, como se equivocan todas las personas que hoy en día creen que podemos servir a Dios a nuestra manera. Y no solamente hablo de idólatras, hablo de esas personas que se llaman o se consideran cristianos, que utilizan métodos o sistemas o hacen cosas para obtener resultados rápidos e inmediatos, pero que no son de Dios. Sistemas carnales, sistemas que no glorifican a Dios, sino que lo que hacen es que potencian y levantan el ego de la persona. Y aquí de lo que se trata no es de hacer mi voluntad, aquí de lo que se trata es de descubrir cuál es la voluntad, para qué Dios permitió que yo naciera, por qué el Señor permite que yo todavía esté con vida. Y una vez que descubra el propósito de Dios para mi vida, su voluntad para mí, su plan perfecto y maravilloso, ejecutarlo y llevarlo a cabo. En eso consiste fundamentalmente la vida cristiana, en humillarnos, pedir perdón a Dios, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ponernos a su servicio. Pero no comenzar a vivir una vida cristiana de mezclas, donde yo pongo las normas, los límites, no, sino leer en la palabra de Dios, en el texto sagrado de la Biblia, lo que Dios pide de mi vida, y hacer todo lo posible con la ayuda del Señor para poder llevar a cabo esas órdenes, poner en práctica toda la palabra de Dios, y no vivir una vida, digamos, dirigida y controlada por mí mismo, sino por la voluntad de Dios. Porque los que son hijos de Dios tienen que demostrarlo con sus acciones, con sus palabras, con su ejemplo, y dice Romanos capítulo 8, que los que son hijos de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo se pueden llamar hijos de Dios? Porque todavía no han doblado su voluntad ante la presencia del Dios y del Creador del Universo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, las consecuencias que Salomón experimentó, las consecuencias terribles terribles que vinieron al pueblo de Israel y las consecuencias del pecado que siguen viniendo hoy en día a las vidas de los seres humanos rebeldes y orgullosos, a las naciones, a los gobiernos, etcétera, etcétera, son siempre las mismas, terribles. ¿Y qué necesidad tenemos de sufrir? ¿Qué necesidad tenemos de estar experimentando problemas familiares, problemas económicos, problemas físicos, si todo eso se puede evitar? Dios nos ha dado su palabra no para complicarnos la vida, sino todo lo contrario, para que vivamos quieta y reposadamente, para que tengamos paz, para que no estemos enfadados con todos, incluso hasta con nosotros mismos, porque hay gente que tiene una constante y permanente insatisfacción en su vida, como Salomón tuvo durante muchos años, aunque era el rey de Israel, aunque era un hombre rico, aunque aparentemente lo tenía todo, pero la insatisfacción muchas veces es la consecuencia directa de no vivir en el centro de la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a hacerle caso a Dios, vamos a ser gente obediente, vamos a dejar la rebeldía a un lado, vamos a dejar que Dios nos guíe, el Señor nos ama, Él ha tenido y sigue teniendo muchísima paciencia con nosotros, pero no abusemos de la gracia de Dios, no sigamos viviendo vidas rebeldes, opuestas a la voluntad de Dios, vamos a decir Señor, yo quiero que Tú dirijas mi vida, yo quiero que Tú me enseñes a vivir una vida ordenada en mi familia, como padre, como madre, como hijo, que sea un buen empresario, que sea un buen empleado, que sea un buen ciudadano, que mi vida no solamente sea una vida llena de buenas intenciones y de planes y de proyectos, sino de hechos, de frutos, porque la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, el futuro que Dios le prometía a Salomón era maravilloso, pero dependía de él, dependía de su obediencia, de su humildad, de su dependencia de Dios, y Dios tiene cosas grandes para sus hijos, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, interioriza estas verdades que te estoy compartiendo en esta mañana, pero depende de ti, porque ya todo lo que faltaba para hacer, todo lo que se tenía que hacer, ya Él lo hizo, ya el precio, la deuda está cancelada, ya está pagada, ahora nos corresponde a nosotros cumplir y hacer con nuestra parte, así que mis queridos hermanos, vamos a orar juntos en este día, presentarle nuestras vidas, y que el Señor nos ayude a agradarle y a servirle como Él quiere y nos ordena en su palabra, oramos a nuestro Dios, bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana, porque tu palabra nos exhorta, tu palabra nos habla directamente al corazón, y nos muestra la senda, el camino correcto, por el que tenemos que transitar, Señor quita de nuestra vida cualquier orgullo, cualquier soberbia, cualquier actitud de orgullo, de desobediencia a tu palabra, y ayúdanos a someternos a ti, porque sometiéndonos a ti y obedeciéndote a ti a tu palabra, tendremos la bendición y tendremos tu respaldo siempre a nuestro lado, bendice y cuida a tu amada iglesia en este día, y danos un día victorioso en el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Y mis queridos hermanos, antes de despedirme, quisiera aprovechar la oportunidad para decirles que en el día de ayer di una cita por equivocación, un hermano llamado Lucas preguntaba acerca de la cita de Isaías capítulo 28 versículos 11 y 12, y yo dije Lucas 28 y no existe Lucas capítulo 28, así que disculpen, el hermano llamado Lucas preguntaba acerca de la cita de Isaías 28 11 y 12 y yo confundí su nombre con el texto bíblico, pero bueno, todos somos humanos y todos cometemos errores, lo importante es reconocerlos y pedir disculpas. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde, nos use y sigamos disfrutando de nuestra comunión con el Señor que es lo más hermoso que nos ha podido pasar en la vida, encontrarnos con Cristo, con su palabra, poder tener comunión directa, sin intermediarios, con el Creador del Universo, con nuestro Padre, con nuestro Señor y les animo a todos a que sigan adelante sirviendo al Señor y esforzándose en su reino. Dios les bendiga y un buen día para todos.